Música Apreciado estudiante, en esta unidad 2, llamada Manejo de las Finanzas Personales, conocerá el objetivo financiero de la administración de su propio dinero, así como las aplicaciones y programas que le permitirán capacitarse para hacer sus planes financieros. Adoptar buenos hábitos para manejar su propio dinero implica tener conocimiento en educación financiera. El aprendizaje que logrará en el desarrollo de este espacio académico le permitirá alcanzar metas a corto plazo y a futuro. Por lo tanto, aprovechar aplicaciones digitales como una ayuda para manejar sus finanzas le permitirá tener control sobre sus ingresos y gastos. Tenga en cuenta que, haciendo un presupuesto financiero, mostrará organización y podrá cumplir sus metas financieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!